¡Hola! ¿Cómo están? Si aún no me conocen, yo soy Giselle y esto es Vivas Creativas. Hoy te estoy traiendo una muy bonita idea para este nuevo inicio de clases. Vamos a enchilar nuestra mochila, nuestra cartuchera, nuestras llaves. Y esto es genial, es un hermoso llavero dulce, coqueto, romántico, dependiendo de las telas o colores que tú escojas. Así que esta idea está genial. No te olvides de acá de suscribirte en este botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y empecemos ya con este tutorial. Bueno, para esta hermosa idea vamos a utilizar tela y vamos a hacer un redondo con un plato. Recuerden que también pueden reciclar tela o comprar tela del color que ustedes deseen. Y vamos a hacer en esta ocasión cuatro redondos. Y ahora con la velita vamos a sellarlas todos los bordecitos para que no se deshilache de todas las telitas. Cuando ya tengamos eso cogemos la aguja y vamos a hilvanar, es decir, para arriba, para abajo, con todo el contorno del redondo. Más o menos vamos a dejar medio centímetro del bordecito y así lo terminamos. Cuando ya hayamos terminado lo recogemos bien y le anudamos y lo sellamos. Bueno, así hemos hecho un redondito y ahora repetimos eso. Ahora tendremos los cuatro redonditos. Pueden ponerlos todos de un solo lado, yo en este caso hice intercalado. Y ahora vamos a coger lo que es la lana. Vamos a usar nuestras manitas y vamos a dar por lo menos unas 100 vueltitas. Luego con otro trocito de lanita lo vamos a asegurar. Procedemos a cortar para hacer el pompón y con un poquito más de lanita vamos a asegurar el pompón. Es importante que hagamos eso y que selle para que tenga muchísimas formas cuando vamos a juntar los tres pompones. Sellamos muy bien, hacemos dos nuditos a un lado y otros dos nuditos al otro costado. Cuando ya tengamos eso vamos a hacerlo más prolijo las puntitas con la tijera para que esté todo, todo, todo rectito. Bueno, así quedó. Vamos a coger un crochet, lo vamos a abrir por la parte del medio y vamos a jalar las pititas que habíamos dejado. Y simplemente luego lo acomodamos y ya va quedando. Este paso repetimos con el otro pompón. Con el crochet introducimos ahora las cuatro lanitas de los diferentes dos pompones. Cuando ya tengamos eso terminamos de acomodar y lo vamos a ajustar haciendo dos nuditos. Muy bien, ahora cogemos el crochet y le hacemos un huequito con el medio y vamos a pasar todas las lanas. Dependiendo de la tela con la que utilicen va a hacer un poquito de dificultad en algunas, así que con un poco de paciencia, pero hay que introducirle todas las lanitas. Si no pueden de golpe lo pueden introducir de una en una. Y así terminamos de completar los cuatro redonditos. Ahora para que sellarlo vamos a utilizar un tipo de perla que sea un poquito grande. O si no desean ahí nomás también puede quedar, pero yo le quise poner una perlita. Y como le iba a hacer algo que le cuelgue con unas perlitas adicionales, he dejado cuatro enhebritas de lana y el resto yo le he pasado por el medio de la perla. He empezado a trenzar, podemos trenzar, podemos enroscar, para que sea un poquito más durito porque eso va a tener el contacto con la llave. Cuando ya tengamos más o menos el tamaño que cada uno quiera, le hacemos ahí también otros dos nuditos. Y de ahí vamos a proceder a sacar todas las lanitas por abajo. Y como para que no quede bigotitos, vamos a hacerlo también por las telas. Y bueno ya terminamos así, lo hacemos otro nudito más al terminar. Y sacamos la lanita para que no quede al aire por debajo de uno de los pompones. Pueden hacerlo incluso con los tres, pero yo solamente de uno nada más retiré y solamente he procedido a cortarlo. Y ya quedó, ahí ya lo tenemos ya nuestro llaverito. Como les dije yo dejé acá cuatro lanitas y ahora vamos a introducir unas perlitas que tenía ahí con una forma de lacito, un corazoncito y una perlita de un colorcito. Y repetí lo mismo con la otro tipo de lanita, solamente hice nuditos para que no pase y ya quedó. Y ya está, dense cuenta lo bonito que ya se ve. Yo lo quise hacer así, una temática muy rosada, muy pink, muy dulce, por eso le agregué tal vez el tulpa, que lo vea un poquito más dulce. Pero podemos usar todas las telas que desean. Bueno, solo queda colocar el arito del llavero y ya está. Me encantó esta idea, es muy bonita. Yo espero que les haya gustado y más aún porque yo creo que es una muy bonita idea para poder emprender. Y de acuerdo a la temática, al color que tú deseas o al color que puedas llegar a ofrecer, está genial esta idea. Espero que les llegue a gustar, como a mí me sumamente encantó. No te olvides de acá de suscribirte y síguenos por nuestras redes sociales que te las dejo por aquí. Dale muchos likes, mucho amor, comparte este video. Escribe ahí en los comentarios si te gustó o no te gustó. Y muchas sugerencias que tal vez tú quisieras que hagamos. Y obvio, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.